Y con esta canción nos vamos recorriendo el Perú ¿Qué dirás? Dame corazón, la gente vive del centro del Perú Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Como un robo alejado Mujer, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Como un robo alejado ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me dejas feliz en otros brazos, feliz porque te vistes Ya no vuelvas más Unida más Da mi corazón Amor, que has marchado lejos de mi vida Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Como un robo alejado Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Como un robo alejado ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me dejas feliz en otros brazos, feliz porque te vistes Ya no vuelvas más Te alejaste, te marchaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Te alejaste, te marchaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas más Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Eso sí está mi corazón Y lejos más Y lejos más Y lejos más Eso es todo, eso es todo amigos Amén